El cambio va a ser un palito de ahí. Realmente yo empecé como cuando chiquito, yo sentí cierta como atracción a la música. Yo me pasaba y quedé cantando canciones de Disney con mis hermanas y versiones. Después dejé de cantar porque me pasó algo que me dejó un poquito frustrado. Después una vez yo estaba cantando un par de canciones de Linkin Park y como que se curaron de mí, a veces a mí y a mi hermana. Entonces ahí dejé de cantar. Y después como a los 12, 13, me dio que iba a tocar guitarra full. Forzó el pila, duré como un año forzando, hasta que mi papá mía me dio el lugar y empecé cogiendo clases de guitarra clásica y guitarra popular. Por eso toco con Lodeo, por la guitarra clásica. Que en verdad siempre vi gente tocando con Lodeo y siempre me ha gustado mucho porque tú puedes crear diferentes layers y versiones. Y nada. Y... Para volver a cantar, fue una vez que yo estaba cantando en el carro y mi mamá me escuchó y le pareció que sonaba bien. Entonces ahí yo me di cuenta como que mierda que es heavy. No solamente soy yo que mueve bien, también la otra gente mueve bien. Como que en verdad, en verdad, en verdad. Yo siempre he recibido muy buen feedback, viejo. Yo nunca he sentido que alguien no me haya apoyado. Pero... Si me montan la misma que de privada. Y dije, no, loco, pero tú sabes, man, tú tienes que tener cuidado que aquí es difícil, que se yo cuente, versiones. Esa es la que me montan, hombre. Normalmente como que... Ha sido muy positivo, loco, el feedback. Como que siempre me dicen, loco, yo pienso que tú puedes y la mayoría de mis amigos me apoyan. Mi papá y mi mamá me apoyan full. Se asustaron cuando dejé la universidad. Pero... Ha sido un trabajo, viejo. Y yo me he encargado de no... Como que... No es hacer la cosa lo loco. Como que yo trato de mejorar cada día para que ese apoyo se mantenga. Fue, yo tengo mucha influencia de la música clásica. Uno de los panitas que me inspiró a tocar como yo toco fue una vez que viví en un panita que se llama Rubén González. Guitarrita clásica cubana que vive aquí, que en verdad da pila de burlajo. Toca muy heavy. Y... Nada, viejo. Música clásica. Y por no decirte... Por no aburriste. Por la música clásica. Por en cuanto se aburría. Música minimalista. De que tipo Ludovico. Jean Tiersen. O sea, música como que de... Solistas. Como que... De gente que toca solo y cosita... De que little things on the guitar. Entonces, después... Guitarrita acústico. Que usan al final es una alternativa. Incluso mi EP básicamente es esa vaina. Como... Andy McKee. O por ejemplo, una pieza muy ápara que me cambió la vida. Fue Ocean de John Butter Trio. Pila de burla de esa pieza. Me encanta. Que auditoria. Loco pila esta gente. O sea, yo canté hasta sin bandera. Yo canté Romeo una vez. Yo... Y después loco... Matt Corby. Diablo, esa vainita me influyó pila. Matt Corby. Muy chulo australiano ahí. Y no sé. En verdad yo creo que ahí está. Ja, ja, ja. Ceres. Pequeño ambulante. Y reuniendo dos elementos. Yo escribí... Ese dediquito. Hace... Me voy a un chinaco porque todo... En verdad como que... Ese EP significó mucho para mí. Yo le escribí hace dos años. Y fue... Fue muy ápero. Porque fue la primera vez que yo había sentido como que yo había logrado algo musicalmente. Que yo sentía como que era rico musicalmente. Tenía muchos colores. O sea, era una buena guitarra loco. Y le canté por arriba. Básicamente lo que... Yo hice... Cuando escribí eso. Fue que una amiga mía. Me dijo como que... Viejo, en verdad. Como que tú no tienes que limitarte a escribir algo. Porque sea un coro, un verso, una estructura común. Pero ella me dijo como que... Lo único que tiene que hacer es que Bonnie Vera agarre. Le escriba una canción y le canta lo primero que se le venga a la cabeza. Entonces yo hice lo mismo. Y el resultado... Fue eso que tú estás viendo. En sí full. Es muy abstracto. Es bien abstracto. Especialmente Ceres y la Unión de Dos Elementos. Y... Full. Esa etapa de mi vida. Me sentí muy bien. Porque fue en el momento. Creo que iba a decir ahora. Que... Uno sabe que uno quiere ser músico. Pero cuando yo escribí ese disco. Principalmente en Dos Elementos. Vejo que yo hice una canción de 7 minutos. Lo que yo entré a mi cuarto. Y yo dije. Apagué todo. Prendí una vela. Prendí un incenso. Y yo dije. Ven, voy a escribirlo. Y escribí la canción casi de un tiro. Lo que yo me di cuenta. Como que full. Tú siempre sabes. Para mí de un momento. Tú siempre sabes que tú quieres ser músico. Pero ahí en un momento. Que tú te das cuenta. Que tú puedes ser músico. O tú puedes hacer lo que tú quieras. Y cuando yo escribí esa canción. Fue el momento que yo me di cuenta. Báguaro loco. Yo puedo lograr esta vuelta. O sea. Yo sentí que había logrado algo muy ápero. ¿Qué es lo que tú quieres seguir? O sea. El momento. Te lo voy a tirar breve. El momento te lo voy a tirar breve. El momento. El momento se trata loco. Yo creo que yo estaba pilaquilla con el mundo. Lo que estaba aquí ya. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Cuando yo escribí esa canción. Pero básicamente se trata sobre. Imagínate un suceso. Que tú siempre. Tú sientes que hay algo en tu vida que siempre te ha mantenido un poquito limitado. Que siempre te ha. Como que hay algo que no cuadra. Lo que. Pero llega un punto en el que tú olvida lo que es. Y lo único que se queda es la sensación de eso Básicamente es O sea, es algo personal de mi vida Que yo me vi nada cuenta Después de escribir la canción, lo que era Yo definiría mi música como Una Guitarra bonita Guitarra bonita Voz por arriba Yeah, that's the way ¿Cuál es tu muelle favorito? Eh, el El que está bien Sí, es el mismo, el nuevo Pero bacano, el 2016, me gusta ¿Y tu red social favorita? Facebook Qué cliché Si tú fueras una caja de cereal ¿Cuál serías y por qué? Eh, full Yo sería azucaritas Porque, o sea, me gusta el azúcar Soy medio eléctrico Y porque en verdad el tigre es mi animal favorito Fue un logo, en verdad Después el logo, el logo es mi favorito ahora Eso creo Sí, ahí el logo es mi favorito Si tuvieras la oportunidad de verte a ti mismo más joven ¿Qué consejo le darías? Loco, nada, men Que confíe en él Que siga haciendo lo que está haciendo Porque en verdad Está pila de heavy la vida en el 2016 No gusta O sea, que confíe en él Normal So, life, moro Eh Eh Jeje Loco, nada, viejo O sea, como un que a lo que tú ganas, loco Y ya ¿Qué te digo, men? O sea, ya, loco Todo lo que tú quieras, men Confía Bye ¿Cuál sería la canción más embarazosa Que encontrarías en tu música? Eh Ah, porque es mi música, es mi música Yo tiré un disco una vez Que se llama La chica del colmado Esa, esa es medio dark Pero Yo te puedo decir, en verdad Yo creo que Que Promise te, Romeo Yo no me acuerdo bien Si era así que se llama Pero la gente Te invito a una copia Me saco, te pongo Eso Hola Soy Emmanuel Bonet Y estoy en Vainer Republic O lo dije mal Eso Todo lo que quiero Todo lo que tengo Todo lo que Screw Todo lo que Todo lo que Todo lo que Gracias por ver el video.